Nos acompañan Jennifer Estrada, activista, feminista y comunicadora social, y Junova Costa, activista e integrante del Movimiento 1, 19 de abril. Muchas gracias muchachas por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Gracias Junova, gracias Jennifer. Gracias a ustedes por habernos invitado a este espacio y poder compartir nuestra experiencia. Muchas gracias a ustedes también por habernos invitado, y pues un gusto compartir con este tipo de temáticas y sobre todo con mujeres. Gracias, así va a ser un tiempo doroso el día de hoy, solo chicas. Queríamos empezar hablando un poco sobre, hay un parte agua en este país, ¿no? Entre lo que pasó en el 2018, pero también para Puente es una fecha muy significativa. Nosotros nacimos en 2008, 10 años antes que pasaran todos estos sucesos en el país, y muchos decían que los jóvenes no estaban en la calle, y nosotros decíamos, pero si hay jóvenes en la calle, y además del Movimiento Puente, existieron otros movimientos, Nicaragua 2.0, el Grupo No, las feministas que siempre han estado en la calle. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Quiénes eran estos movimientos antes? O bien, desde su experiencia, ¿dónde estaban antes del 2018? ¿Qué estábamos haciendo los jóvenes? Y luego tal vez contar también, propiamente, en abril 2018, ¿dónde seguíamos? ¿Qué hicimos un poco? ¿Quién quiera comenzar de ustedes dos? Jennifer. Sí. Yo creo que este discurso de que la juventud estaba dormida, de que la juventud no se posesionaba en temas que tenían que ver con política partidaria, o con otro tipo de temas, siempre estuvo ahí. O sea, fue algo que se reclamaba, también porque es importante decir que para mí ha habido una romantización de la juventud, porque al final la juventud no tiene las soluciones de todo. Yo creo que la solución para los problemas de un país, la solución viene por toda la población, no solo por la juventud, porque al final las personas que estamos dentro de un país formamos parte de él. Entonces, ¿pero qué estábamos haciendo antes de abril 2018? Yo creo que había un montón de grupos que estaban organizados, ya lo dijiste antes, las mujeres feministas, había grupos de la comunidad LGBT que estaban organizadas, había también grupos que estaban meramente enfocados en los temas partidarios, político-partidarios, pero también se estaban empezando a organizar el movimiento campesino, había campesinos que se estaban organizando, no quizás con lo de la ley 840, pero si había un movimiento, ya el movimiento que trabajaba con las minas, o sea, en el país ya se estaban haciendo cosas, y ya la juventud estaba colocando sus demandas en sus propias agendas, no voy a decir que en las agendas nacionales, porque ahí es donde viene lo que pasa en 2018. O sea, el 2018 creo que es esa oportunidad que tuvo la juventud para poder unirse, o sea, para que no existiera barrera entre todas las luchas, sino para poder unirse en una sola lucha. Y además es muy importante recalcar que en 2018 se inició una colectividad entre estos movimientos jóvenes, y sobre todo que fueron chavalos y chavalas que no estaban organizados. O sea, no podemos olvidar y no podemos decir que toda la juventud estaba organizada, pero en 2018 comienza este auge de querer saber, de querer ejercer ciudadanía, y entonces es ahí donde está, ¿qué dice? Resurgió la juventud, apareció. No, no apareció, sino que la juventud que no estaba en ese momento organizada, encontró un tema en común y pudo, desde sus territorios también, porque quiero dejar claro que abril 2018 no tiene nada que ver con todo el managuacentrismo que tenemos, sino que fue desde los territorios que las juventudes de territorio comenzaron, y que después todo esto se dio a nivel nacional. O sea, que no podemos olvidar la historia, y que fueron chavalas y chavalos desde los territorios, y que encontraron un tema. Sí, yo quería aportar, desde mi experiencia igual, que muchas de la población dicen que nosotros los jóvenes éramos apolíticos, que éramos, en ese aspecto, no nos importaba todo lo que pasaba a nivel nacional, pero creo que también no había muchas organizaciones que le pudieran ceder ese espacio a los jóvenes, si había organizaciones como Puente, el voluntariado también, donde muchos de los jóvenes iban a las comunidades a hacer desarrollo comunitario. Entonces, yo creo que desde ahí había una problemática, porque, como dice Jennifer, no era todo que se basaba en Managua, sino que también en los territorios hay distintas realidades, y hay distintas problemáticas que como jóvenes pasamos, porque no es la misma problemática del joven de Somoto que el de joven de Managua. Entonces, hay mucha poralización en ese aspecto de las problemáticas y las agendas juveniles. Yo en ese aspecto, yo desde el 2012 participaba en un voluntariado en las comunidades rurales, y pues desde ese entonces ha venido ese espíritu y esa bandera de que quiero una Nicaragua mejor. En ese aspecto, antes del 2018, también tengo que decir que había muchos jóvenes que apoyaban muchas luchas, pues como lo de Cupaíns, no podemos olvidar esas imágenes de todos aquellos jóvenes que anduvieron en lo de Cupaíns y que se hizo viral también como el SOS en Nicaragua, también cuando vinieron los campesinos, muchos de los jóvenes que ahora en la actualidad están en espacios de incidencia política también participaron. Entonces, creo que hay que recordar de que desde antes los jóvenes han participado y han querido incidir en espacios de toma de decisión. Y 2018 fue un impulso más para poder que los jóvenes tuviéramos ese poder de decisión y estar en espacios como lo fue en las trincheras, como fue también en los tranques a nivel nacional, también en los espacios del diálogo, en la negociación, y entre otros espacios que hemos visto que han incidido políticamente. Excelente, Yuno. Y qué bueno que resalté que hemos estado en otros espacios más allá del 2018, pero que también abril 2018 abrió la puerta a que otros innúmeros de juventudes pudieran involucrarse en poder reclamar una nueva Nicaragua, ¿verdad? o poder exigir que hubiera justicia en este país. Y en todos estos espacios donde estaban los jóvenes presentes, también estaba la necesidad de surgir algunos otros nuevos movimientos, algunos tal vez adhieron a los movimientos que ya existían, pero también vimos un montón de nuevos movimientos que han surgido, como el movimiento 19 de abril de la Universidad Agraria. ¿Qué nos puedes decir sobre ese respecto? Hasta ahora, ¿cuál es tu participación actualmente a raíz de esta experiencia que viviste en el 2018? ¿Cómo sentís que es tu compromiso? Y un poco de eso, ¿verdad? ¿Qué te motiva actualmente? Ok. Yo he estudiado Medicina General en el 2018 y a raíz que tenía muchos enlaces con otros compañeros de otras universidades, hicimos un grupo donde íbamos a hacer las privadas médicas clandestinas, así les decíamos nosotros, porque no sabíamos que iba a pasar el 19 de abril. Sí tenía yo contacto con los muchachos de la Agraria en ese entonces y ellos me chatearon inmediatamente y me dijeron, estamos necesitando médicos porque no están dejando entrar ni a la Cruz Roja, ya perdieron un ojo uno de los muchachos y no tenemos con quien nos atienda. Esa imagen se viralizó y fue una de las primeras impactantes que estaban violando la autonomía universitaria de los recintos y a nivel nacional, pues no solo la autonomía universitaria, sino que estaban violando todos nuestros derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces nosotros entrábamos a la universidad, la incidencia que tuvimos fue el puesto médico, nosotros estábamos liderando esa parte, porque hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros como jóvenes teníamos que ver nuestras capacidades y qué podíamos aportar y qué no y desde dónde. Entonces nosotros pues estuvimos ahí con el grupo de estudiantes de medicina, igual con el apoyo de varios médicos que estuvieron al pendiente ahí de toda la situación. Después de eso creo que fue uno de los primeros movimientos, el 21 de abril se conformó el movimiento 1 de 19 de abril, fue una de las primeras universidades organizadas, después creo que fue el UPOLI que salió con el movimiento universitario el 19 de abril. A raíz de esto teníamos organizaciones a nivel de células, de comunicación, del puesto médico, de las personas que iban a ser los voceros del movimiento y actualmente pues estamos en una situación de fortalecimiento para el movimiento. Yo soy la coordinadora general actualmente y tenemos enlaces dentro de la universidad, estamos incidiendo dentro de la universidad y fuera también, porque como vos decías Silvia, hay chavalos que no solo eran estudiantes que fueron a esta lucha, sino que los jóvenes lo empezamos, los estudiantes lo empezamos, pero después todo el pueblo se unió, todo el pueblo se unió, todos los sectores nos unimos en un solo sentir y creo que eso hay que dejarlo muy en claro también, que la participación no solo fue de estudiantes y por eso en nuestro movimiento igual tenemos las inscripciones abiertas para chavalos que tienen ese espíritu de juventud todavía y de querer una Nicaragua con justicia y democracia. Entonces les tenemos las puertas abiertas igual, porque no nos limitamos a ser solo estudiantes y sabemos que los chavalos de los barrios también quisieran organizarse, quisieran estar también de nuevo, no solo en una trinchera porque el contexto cambió y ahora estamos en una etapa organizativa, una etapa de formación donde todos los jóvenes y cada uno de los sectores tenemos que aportar. Muy bien, y algunos nos decían a nosotros cuando iniciamos en Fuente, y me recordás mucho a vos, que los movimientos son esos, surgen en un momento específico por algo que estaba sucediendo y mueve a la gente de cara a algo, pero que este movimiento tiene que estar en eso, en constante movimiento, en constante cambio para poder también adaptarse a las diferentes realidades que van surgiendo, sobre todo en este país que realmente somos un volcán, o sea, explotamos un día con una cosa, otra con otra, entonces nos obligan, sobre todo los movimientos juveniles, a que estemos en esta construcción de movimiento y crecimiento, y qué bueno saber que estás ahora a cargo de este movimiento y que además están con las puertas abiertas para seguir creciendo. Jennifer, ¿qué nos quisieras contar vos sobre, hablamos ahora de antes del 2018, después del 2018, ¿dónde estabas? ¿Cómo te sentís? ¿Si hubo algún cambio en tu activismo, en tus acciones que estabas haciendo desde el movimiento feminista o desde donde estabas organizada? Si nos pudieras contar un poco. Sí, bueno, yo he estado organizada casualmente en territorio y desde un movimiento que defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y yo creo que sí cambió, cambiaron muchas cosas, sobre todo lo que queríamos, lo que como jóvenes querías posesionar, o sea, ya los temas, sinceramente los temas políticos partidarios no eran algo que estaban ahí siempre, o sea, no eran como tema de agenda, ¿no? O sea, para las juventudes que estaban, las diversas juventudes, porque hay un montón, hay un montón de movimientos y tienen diversas temáticas, no era algo que les interesara. Por ejemplo, sí mirábamos, o sea, cuatro personas que andaban haciendo como cosas sobre ciudadanía y que te interesaba, o sea, saber qué es ejercer tus derechos ciudadanos y cuáles son tus deberes también, pero a raíz de 2018, yo creo que sí, cambió definitivamente esta, y por eso surgen tantos movimientos emergentes, porque cambia la perspectiva que tenemos y ahora sí queremos saber cuáles son los derechos que tenemos como personas y cuáles son los deberes. Entonces, ahí es como ya la gente se está interesando más en qué es lo que dice la ley y cuáles son las acciones que podemos hacer, pero tampoco es como que todo es color de rosa, ¿verdad? O sea, creo que asumir este papel también implica que toda acción política y más cuando estás en una dictadura implica consecuencias. Entonces, yo creo que también hay cambios desde la incertidumbre que se siente como juventud, porque cuando sos joven, y más en un país como Nicaragua, que la mayoría de personas son jóvenes, lo que buscas es un trabajo y buscas avanzar en tu estudio. Y tenemos que decir que todos estos procesos también trajeron cambios a nivel personal para las personas y es como hay muchos chavalos y chavalas que yo conozco, que incluso en algún momento estuvieron organizadas conmigo, que están en el exilio, que tienen una movilidad interna dentro del país, que no han logrado terminar sus carreras, que viven con incertidumbre. Entonces, también estos son cambios que a la juventud que se implicó dentro de todo esto surgieron, surgieron, y es algo que no vivías hace dos años. Hace dos años no vivías con, bueno, para esta época sí, pero no pensabas que ibas a tener asedio o no pensabas que posiblemente te pudieran matar por levantar una bandera. Entonces, creo que además de que surgieron todos estos movimientos emergentes y que se comenzaron a hacer propuestas también como juventud, porque quizás no había ese espíritu de proponer, también hubo consecuencias que son como las que estaba y que pues, sí, personalmente las he vivido y que son, ¿qué tenés que asumir? Pues, tenés que asumir porque al final toda acción tiene una reacción. Entonces, y pues, no podemos ocultar eso. Es muy bien que lo mencionaras porque te exponés, te exponés a un régimen que tal vez algunos no pensaron que llegara a ser las acciones que hizo de cara a violentar tu vida y de cara incluso a violentar a todos los que te rodean, ¿verdad? Una vez que vos participás y te organizás, no es tan fácil como decir organizate y ya. Es también asumir una responsabilidad, es asumir que te estás exponiendo y que estás exponiendo tu vida sobre todo. Creo que eso es algo de las cosas que en esta nueva etapa que vemos en esta nueva Nicaragua expone mucho a todas las juventudes y que además expone a las juventudes que están a nivel nacional, no solamente Managua, vos lo mencionabas, estamos hablando de todos los territorios, no es nada más algo que pasa acá en la capital, sino que está pasando en todos los territorios, vemos a tanta gente que ha migrado, ¿verdad? Nos comentaban en Facebook sobre qué bueno que están mencionando aquellas personas anónimas, aquellos eros anónimos que aunque no sabemos su nombre o no son tan llamativos, sabemos que hicieron una gran labor y que expusieron su vida para poder defender al país y para poder clamar por libertad y democracia en el 2018. Si hablamos de todo esto que estábamos diciendo de por qué te organizaste, por qué antes te organizaste también, la necesidad ahora de conocer mejor nuestras leyes, ¿qué queremos los jóvenes ahora? ¿Qué creen ustedes? Desde sus espacios ¿cómo nosotros vamos a construir esta nueva Nicaragua en donde los valores sean distintos, en donde la educación sea distinta? ¿Ustedes creen por dónde deberíamos de empezar a construir esta nueva Nicaragua y cuáles creen que sean esas propuestas para dar inicio por lo menos esos primeros pasos para esta nueva construcción de un país para todos y para todas? Yunova, ¿quisieras comentar algo? Ok, sí, yo creo que para empezar a construir una nueva Nicaragua hay que estar en espacios de toma de decisiones políticas y de incidencia política, pero también como jóvenes tenemos que luchar contra una cultura política que ha sido bien retrógrada en nuestro país y creo que no es la excepción pues en este contexto, creo que la participación de los jóvenes a pesar de que ha sido esencial y no lo voy a romantizar tampoco, pero yo creo que en este momento es un deber de nosotros los jóvenes y ponernos la mochila que tenemos con el compromiso de cambiar este país, de poder incidir, de poder aportar ideas en una agenda del país desde nuestro sector quizá o de nuestra perspectiva más amplia porque nosotros como jóvenes como te mencionaba tenemos miles de problemáticas el primer trabajo no hay oportunidades laborales después de lo que estudias vos como joven tenés que emigrar forzadamente no hay una calidad de educación sobre todo en nuestro país y hay muchas hay muchas más realidades en los territorios que no son iguales a las de nosotros a los de la capital porque hay que dejar también ese managuacentrismo que todo gira a los estudiantes que están aquí en managua hay universidades en todos lados hay juventud en todos lados de hecho la mayoría de nuestra población es joven entonces creo que nosotros es un derecho que tenemos como jóvenes pero también sabemos que hay que ganarnos esos espacios hay que ganarnos esos espacios y hay que sobre todo tener conocimiento de la política de la nueva forma de hacer política en nuestro país como te decía es un poco difícil porque hay personas adultas que creen que por tener nuestra poca experiencia en el ámbito político nacional no podemos aportar buenas ideas ni solución yo en lo personal y dentro del espacio al que yo pertenezco sí sabemos de que hay muchos jóvenes que no teníamos experiencia antes del 2018 incluso en el mero 2018 pero hemos venido aprendiendo y como decía Jennifer ha venido una sed de nosotros de saber cuáles son nuestros derechos ciudadanos cuáles son nuestros deberes cuáles son las leyes que se violan en este país y creo que eso ha venido a dar un despertar de ser de saber más de política por ejemplo yo estudiaba medicina y a raíz de todo esto a mí me expulsaron pero este año volví a retomar mis estudios y ahora estoy estudiando ciencias políticas y hay muchos conceptos y muchas cosas que yo no sabía y que quizás muchos de los chavalos de los barrios que quizás mucha juventud de las comunidades rurales no lo saben entonces creo que también parte de incidir y de exigir estar en los espacios es también fortalecernos en conocimiento fortalecernos y ayudar desde las organizaciones juveniles y estudiantiles poder aportar ese conocimiento a otros espacios donde no se pueden no pueden darse esa oportunidad de tener ese conocimiento político como tenemos muchos de nosotros gracias Junoa que interesante escucharte que si hubo un gran cambio entonces 2018 y vas a ser una doctora ahora vas a ser una politóloga y que bueno que estás tan inmersa en esto de querer cambiar la política vos mencionaste algo que me que me llamó la atención que decía sobre cambio en la cultura política podrías mencionarme tres cosas que vos crees que es importante cambiarlas para probablemente continuar con este proceso de esta nueva Nicaragua claro uno de ellos y principalmente es la corrupción porque mucha de la población escucha política y lo relaciona con corrupción por muchas cosas que hubieron en el pasado y sobre todo esa particularidad de descalificaciones que hay en nuestro país por parte de que si uno asoma la cabeza por así decirlo ya te la cortan por tener nuevas ideas nuevas prácticas políticas pero creo que la descalificación es una de las más de las más marcadas en nuestro país la descalificación las campañas turbias que si le decimos nosotros y sobre todo pues esas elecciones al dedazo yo creo que hay que promover la verdadera democracia de nuestro espacio y no solo a nivel nacional yo creo que en Nicaragua difícilmente se puede decir que hemos tenido procesos electorales democráticamente pero creo que no es imposible pues es difícil pero no imposible y creo que nuestra generación tiene esa mochila de responsabilidad porque también tenemos una generación detrás de nosotros muchos de muchos de los que estamos participando tenemos a nuestros hermanitos vienen otras generaciones y creo que deberíamos de cambiar el ciclo pues porque sentimos que esto ha sido una política bien marcada y bien cíclica y no queremos volver a tener una dictadura dentro de 40 años si quisiéramos cambiar la nueva Nicaragua si la nueva Nicaragua nos toca construirla para romper el ciclo sobre todo Jennifer algo que nos quisieras aportar y la misma pregunta también si quisiéramos cambiar la cultura política tres elementos que vos quisieras resaltar que necesitamos hacer ese cambio ya bueno cuando a mí me dice o sea cuando a mí me dice en la nueva Nicaragua yo soy sincera me da miedo me da miedo porque la cultura que existe en este país igual como mencionaba Yunova es una cultura de descarificación pero también no hemos comprendido hasta el momento que en la nueva Nicaragua todos los sectores tienen que estar y para construir una nueva Nicaragua definitivamente tenemos que pensar en que todas las personas que estamos en este país vamos a caber en él o sea no es que vamos a dividir este país entre si este es andinista o este es homocista como o sea no se puede tenemos que construir una Nicaragua para todas las personas que están en este país entonces yo creo que a mí me da miedo porque todavía siento que no hemos logrado comprender que hay necesidad de construir una Nicaragua para todos y además que también o sea la construcción de una nueva Nicaragua no se puede construir con 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 la misma con los mismos ciclos que hemos estado viviendo o sea es como no se puede construir con violencia no se puede construir una nueva Nicaragua llena de luto tenemos que trabajar porque en este país todavía tenemos luto de hace más de 40 años y no lo hemos trabajado y nuestros padres no los trabajaron y aquí quiero mencionar algo este aquí quiero mencionar algo que si hay uno hay es que tenemos que tenemos que agarrar esa mochila yo ahí difiero ¿por qué difiero? porque los jóvenes la juventud no tiene que agarrar una mochila o sea todas las personas tenemos que agarrar esa mochila porque aquí la juventud los chavalos las chavalas que incluso murieron los chavalos y las chavalas que están en el exilio la gente que está sufriendo en casas de seguridad está cargando con cuestiones del pasado y cuestiones del pasado que nuestros padres que nuestros abuelos que nuestros tíos pudieron haber trabajado pero que no le brindaron ese apoyo para que se trabajara y es eso todo lo que venimos cargando yo creo que para poder reconstruir este país primero tenemos que trabajar en los duelos pero además de eso tenemos que o sea hacer una reconstrucción de los poderes del estado o sea es como o sea si a mí me preguntas ¿cómo vas a reconstruir esto? de primero necesitamos autonomía en todos los poderes del estado hablar de justicia hablar de inclusión de derechos humanos integrales para todos y todas no importa el bando de donde seas o sea si cometiste algo tenés que pagar si no importa no importa cuál sea tu bando no hay justificación construir unas nuevas narrativas o sea las narrativas que estamos construyendo que estamos construyendo y que se están viendo en todas las redes sociales y que aparecen todos los días son narrativas confrontativas pero no confrontativas propositivas sino que son narrativas de destrucción entonces o sea son muchas cosas y la otra pregunta también pero que yo podría resaltar esta y la otra pregunta era sobre cómo construir una nueva cultura política yo creo que construir una nueva cultura política en este país no solo es estar dentro de los espacios sino poder criticar esos espacios donde estás porque si vos no criticás los espacios donde estás y estás repitiendo patrones entonces no vas a poder hacer nada o sea porque estás estás construyendo sobre algo que ya o sea sobre algo que ya estaba construido no puedes identificar algo nuevo sobre algo viejo o sea tener por lo menos que destruir algo ahí entonces yo creo que se necesita criticar esos espacios porque es difícil decir que en este país ya sea oposición o ya sea o ya sea del partido de gobierno o sea de la dictadura es difícil decir que vas a llegar a un espacio y vas a poder tomar decisiones o sea yo persona que estoy trabajando con un salario mínimo no voy a llegar a esos espacios es difícil es difícil poder llegar a esos espacios porque tenemos que aceptar que estar en espacios así es un privilegio porque tuviste el privilegio de la educación entonces también es como no solo poder criticar los espacios sino la forma en la que esos espacios están llegando a las personas o sea no podemos seguir llegando a las personas privilegiadas tenemos que construir desde abajo que las personas puedan dar su opinión y que su opinión llegue hasta arriba no que desde arriba venga lo que vas a hacer sino que yo ciudadano pueda proponerte a vos y eso solo se hace cambiando la cultura política dando información dando educación ciudadana porque no puedes quedarte con el conocimiento que tenés y dejarlo ahí todas las personas tienen derecho a saber y si vos tenés en tus manos ese espacio para poder darle ese derecho a saber que creo que la cultura política de este país cambiaría porque como lo dijo yo no sabríamos muchos conceptos que no sabemos porque tendríamos por ejemplo a nivel territorial la información para ir a un cabildo o sea porque no todos son las elecciones pues puedes ir a los cabildos y puedes escuchar entonces es como y sobre todo creo yo la construcción de democracia en todos esos espacios democracia y la corrupción también creo que voy sobre esa misma línea por ahí gracias Jennifer hay varias cosas que se mezclan porque efectivamente vos hablabas que hay que ser crítico agregaría también autocrítico porque también a veces venimos arrastrando la misma esta mochila pero también esta mochila va cargada de prejuicios y esta mochila va cargada de todos estos factores incluso hasta de machismo ¿verdad? entonces también tenemos que desconstruir lo que nos han heredado para construir algo nuevo nos comentaban en Facebook que si voy a leer el texto porque me parece interesante en cierto aspecto todos somos jóvenes hay jóvenes con mentalidad retrógrada y viejos con mente moderna pero me gustaría saber cuál es el concepto que tienen ustedes los jóvenes para no excluir a nadie creo que quiere decir que se excluyen a las personas adultas siento que no es así pero no sé si alguien quisiera decir algo yo quiero decir algo yo en lo personal siempre he dicho que pues los adultos tienen más experiencia de eso no lo podemos negar en la parte política en la parte vivencial también un ejemplo fácil nuestros abuelitos todas sus vivencias que nos habían contado de que mira hijito no haga esto pero lo quiero llevar a la parte de no satanizar tampoco el acompañamiento de los adultos en la política pero también ser joven no te hace santo ni te exenta de hacer de practicar la vieja cultura política entonces yo siento yo siento también de que hay una gran diferencia del acompañamiento a querer quitarle los espacios a los jóvenes quitarle los espacios a los jóvenes porque una cosa es también ser autocríticos y críticos pero otra cosa es descalificar descalificar y yo creo que todos aquí cabemos en esta construcción de esta nueva Nicaragua creo que todos cabemos porque cuando salimos en el 2018 nadie te decía vos quedas tenés o si la policía te decía qué edad tenés vos y te arrestaban te mataban y te secuestraban aquí no aquí no estaban viendo qué edad tenía pero yo creo que si hay un compromiso verdadero para cambiar un país y querer querer terminarlo todo la 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 cultura vieja que tenemos política creo que es un compromiso que debemos de tener primeramente yo sé que hay muchas heridas que no se han sanado muchos de los chavalos vienen de familias sandinistas porque eso era lo que predominaba en este país muchos de los chavalos que se involucraron eran de familias sandinistas y pero ellos no son ciegos muchos de los de estos chavalos no son ciegos y querían ver un cambio real en nuestro país querían democracia querían libertad querían justicia y creo que ese mismo clamor no ha cambiado entonces creo que no hay una exclusión para decir que los adultos no puedan participar en este proceso pero sí creo que hay que ser equitativo hay que ser equitativo porque no es tampoco quítate tú para ponerme yo como dice la canción pero sí creo que hay que ser equitativo en la parte de dar un espacio a nuevas ideas frescas de jóvenes que quizás no tenemos la experiencia como ellos pero tampoco ellos han resuelto muchas cosas pues porque han pasado ya mucha gente 20 años en la oposición y no han cambiado muchas cosas entonces creo que sí hay que dar chances pero claro con un acompañamiento pero hay que ser es difícil es difícil en este país pero creo que tiene que pasar esa es mi opinión personal yo no voy a satanizar la participación de los adultos pero sí que sea equitativo jóvenes y adultos ok bueno pues bueno creo que en el país hay una ley no una política integral que dice que las personas jóvenes están entre los 17 y 30 años pero igual como repetía cualquier persona que quiera cambiar este país es bienvenida a hacerlo y lo que sí tenemos que cambiar es que a la juventud se nos diga o se nos cuestione por nuestra edad porque somos igual de capaces que otras personas que tienen mayor edad y siempre podemos respetar porque todo conocimiento es válido y yo creo que con el respeto al conocimiento que tienen las personas mayores yo no tendría ningún problema en lo personal pero sí tendría un problema cuando esas personas no voy a decir que voy a discriminar por una edad o algo así sino que sí tendría problemas cuando esas personas no pueden ceder espacio porque ese es un problema también aquí no además del adultismo es que no puede ser o sea no hay las personas que están en puestos no pueden ceder el espacio y es de ambos lados o sea es de ambos bancos no se puede ceder el espacio y pues no miras mucho a un chaval o una chavala de 25 años por ahí eso es mentira entonces entonces tendríamos como que plantear que no es que exista discriminación sino que se debería de incluir a las juventudes e incluir a personas de mayor edad jóvenes adultos adultos o sea a todo el mundo de forma equitativa pues no relegar a la juventud a un papel de representatividad que es lo que está pasando no creo que sea una discriminación sino que más que todo pedir un espacio un espacio que es válido en ambos como jóvenes Claro tenemos más preguntas del Facebook algunas tienen que ver con la participación política de los jóvenes las preguntas son ¿qué espacios deben tomar los jóvenes en cuanto a la política? ¿y cuál sería el mensaje de los jóvenes que desean involucrarse en estos espacios organizados? ¿alguien quisiera contestarla? tal vez la dividimos una vez ¿qué espacios deben tomar los jóvenes en cuanto a la política? listo ¿qué espacios deben de tomar los jóvenes en cuanto a la política? a mí siempre me gusta decir que lo personal es político entonces yo creo que todo espacio que una persona joven pueda tomar y no necesariamente desde lo político partidario es bienvenido y es válido para hacer un cambio porque debemos de comenzar a pensar que construir un nuevo país que construir un nuevo espacio se hace desde lo pequeño desde lo micro para poder llegar a lo más tú no vas a cambiar un país de la noche a la mañana entonces yo creo que cada quien debe decidir los espacios donde va a estar o sea como joven vos debes de ver desde dónde vas a ejercer tu política tu política como persona y también o sea no solo de ejercer como ella decía en estos grandes espacios que están ahora no vos puedes comenzar desde espacios pequeños ejerciendo y desde esos espacios pequeños construir lo que vos no querés para este país porque si vos no podés construir en esos espacios si vos no podés en esos espacios pequeños hacer cambios sobre la cultura que hay porque aquí la cultura de relaciones desiguales de poder está en todos lados entonces no lo vas a lograr yo creo que vos como joven debes de elegir tu propia batalla y a dónde vas a ir a librar esa batalla y cómo lo vas a hacer o sea yo aliento a toda la juventud a los chavales y a las chavalas que nos están escuchando que comiencen a hacer su propia política y que si no quieren meterse en estos temas que están ahorita en coyuntura nacional entonces métanse en los temas que a ustedes les interesen si a ustedes les interesa los derechos de las mujeres vayan que ahí pueden hacer un cambio si a ustedes les interesa la comunidad LGBT vayan porque ahí está el camino mientras vos no comiences a accionar mientras vos no elijas tus propias luchas y dependas de lo que te diga alguien más no lo vas a hacer y no vas a llegar a esos grandes espacios bueno o sea porque muchas jóvenes por ejemplo yo no estoy en este momento organizada en grandes espacios estoy organizada desde donde yo considero que estoy haciendo política y con temas que a mí me interesan entonces no necesariamente tienes que hacer política y estar en estos grandes espacios que incluso yo puedo criticarlo desde donde estoy y también estoy y también estoy aportando pues entonces yo creo que más que todo cuáles háganse la pregunta de cuáles son las batallas que ustedes quieren librar como juventud y hacia dónde quieren hacer ese cambio comiencen comiencen desde ya gracias la otra pregunta es ¿cuáles serían los mensajes a los jóvenes que desean involucrarse en los espacios organizados? ¿Yunova? ok sí yo sé que dar un mensaje para la juventud de que vengan orgánicense es muy fácil porque la realidad en los barrios son otras pues nosotros estamos en casos de seguridad porque sabemos que el riesgo que corre nuestra familia a estar involucrados en estas organizaciones emergentes de abril hay un miedo en la juventud porque sí quieren organizarse pero hay un miedo y la represión no ha parado pues quizás el contexto cambió estamos en pandemia pero siempre hay secuestro siempre hay un asesinato ya vemos lo que pasó el 19 de julio en este LI no sabemos que nos va a poder pasar por estar organizados yo creo que también ser joven en este país en dictadura es difícil es difícil pero creo que hay que arriesgarnos porque quizás hay muchos chavalos que quieren organizarse y hay muchas plataformas estudiantiles juveniles ya como decía Jennifer plataformas feministas plataformas de la comunidad LGBT donde ellos pueden incidir y de una forma segura porque también como movimientos y organizaciones tenemos que darle una seguridad a nuestros miembros crear estrategias de seguridad no solo es venir organizarte y ya quizás hay muchas personas que creen que van a ser exhibidos públicamente porque es uno de los primeros temores y de las primeras preguntas que te hacen cuando se acercan a vos y te dicen pero a mí me da miedo salir en una entrevista y que después al día siguiente vengan y me vayan a buscar a mi casa o le hagan algo a mi familia entonces creo que uno de los retos más importantes que tenemos nosotros como movimientos juveniles y estudiantiles es saber las estrategias de seguridad para los nuevos integrantes para las nuevas personas que quieran involucrarse porque yo siento que al pasar del tiempo hay una sed de querer organizarse creo que la organización para el contexto que se nos viene el otro año es muy importante a nivel territorial sobre todo porque estamos un año preelectoral ya como te mencionaba los jóvenes somos la mayoría de la población nicaragüense si en los procesos electorales anteriores había una cantidad de extensión al voto entonces creo que organizarnos también y saber la estrategia y escoger nuestras batallas sobre todo es esencial pues para los jóvenes y yo los invito a como lo decía al inicio de cualquiera de las plataformas juveniles estudiantiles o feministas o de la comunidad LGBT que los jóvenes se sientan identificados o querer organizarse están abiertas las puertas igual las del movimiento 21 de abril no solo son estudiantes de la universidad nacional agraria sino también de otras universidades porque nosotros creemos que no hay limitaciones para querer hacer un cambio en nuestro país y sobre todo aquellos jóvenes que no estuvieron el privilegio de estar en una universidad pues pero igual salieron en el 2018 y yo lo agradezco un montón porque cuando estuvimos atrincherados en la agraria eran los del barrio en frente que salían en primera fila a defender a nosotros entonces yo siento ese compromiso con los jóvenes y los estudiantes y toda persona que se quiere involucrar de invitarla a organizarse en cualquier espacio de incidencia donde ellos se sientan cómodos es cierto la política no solamente de los partidos políticos pero hay una gran satanización a la palabra política nosotros desde Movimiento En Puente promovemos que la política está en todos los espacios desde nosotros cómo ejercemos el poder cómo tomamos decisiones cómo nos involucramos con los otros solamente si vos analizas esto desde tus relaciones con los amigos en el colegio vos te vas a dar cuenta que luego estas mismas formas de ejercer el poder y de relacionarte las vas a llevar luego a estos espacios políticos y si estás en un partido las vas a seguir reproduciendo ahí entonces sí es importante recalco lo que decía Jennifer que nosotros podemos participar políticamente en el espacio en donde nosotros creamos que podamos aportar pero también estemos conscientes que estamos ejerciendo política y que estamos haciendo un cambio en la forma de cómo lo vamos a ejercer y que luego si la vida nos da vuelta como Ayunova podemos estar en las tomas de decisiones y vamos a ser mejores personas a la hora de tomar esas decisiones una pregunta más que teníamos pregunta comentario y era sobre que Ortega antes tenías a todos los jóvenes embobados con todas las actividades que se hacían y que regalaban láminas de zinc y que cree esta persona que luego con el gobierno de Enrique Alemán no se logró tampoco hacer un cambio ¿ustedes creen que realmente es así? ¿que a los jóvenes nos tenían cegados todas estas actividades que hacía el Frente Sandinista antes? quien quiera de las dos opinar yo te puedo aportar sobre esa pregunta y es que el Frente Sandinista tenía una estrategia y era llegar a los jóvenes de los espacios rurales de los asentamientos aquí hablando en Managua y era aquella situación que pasaba el clientelismo ¿verdad? te ofrecían becas te ofrecían mil beneficios para vos para tu familia becas en el extranjero y aquellos chavalos se ilusionaban y decían sí yo voy a ir a tal actividad voy a voy a ser coordinador de tal cosa porque creo que esa es la estrategia que utilizó Daniel Ortega con Rosario Murillo para llegar al poder creo que aquí no hay que tapar el sol con un dedo porque la protagonista para Doña Rosario es la juventud pues hasta sacaron un lema que decía juventud presidente y entonces creo que también reforzaron en las universidades con la parte de UNEM reforzaron en ese aspecto de que todo el mundo podía ser de UNEM y tenía mil beneficios y tenía poder autoridad y todo y no es no es algo que no no lo hemos visto en la actualidad pues hay miles de universidades estatales y subpensionadas que UNEM es el que manda más que la parte administrativa entonces creo que el si hay si hay mucho mucha verdad del comentario que dicen porque quizás en otros gobiernos no dieron tanto involucramiento a la juventud ni del poder que se tenía de incidencia y yo creo que esa estrategia que ellos utilizaron pero ellos se van a la parte donde los chavalos no tienen ese privilegio de poder estudiar y ellos vienen y te ofrecen una beca un estudio entonces ya ellos lo miran como un agradecimiento también como parte de que el gobierno te está dando una oportunidad de estudio una oportunidad que nadie más te la ha dado entonces creo que ahí viene la famosa fidelidad de ellos de los militantes pero creo que todo esto en el 2018 hay muchas personas que no les importó si les afectaba o no si les quitaban una beca incluso si podían si podían agredir a su familia o incluso hasta podrían yo sé que muchos de mis compañeros de los movimientos tenían familiares trabajando en instituciones del estado y las corrieron pues por la vinculación pero creo que que todo esto ha valido la pena ha valido la pena y creo que cada una de las personas que nos hemos involucrado no no nos compran pues nuestra dignidad y nuestros valores que tenemos como ciudadanos nicaragüenses y como ciudadanos que queremos un verdadero cambio en nuestro país que ya no queremos repetir los mismos ciclos es una buena pregunta yo creo que ningún gobierno que hemos tenido hasta el momento se ha preocupado por la juventud de este país o sea si no tuviésemos más políticas públicas que representan las necesidades que tiene la juventud en el país si no no se hubiese peleado por el 6% en las calles y y más que cegado yo creo que la juventud estaba decepcionada o sea y todavía lo está no es cuestión esto no es un sentimiento que ha cambiado o sea porque yo como joven yo miro los espacios y yo no miro a otro joven yo no miro a una mujer joven representando entonces yo digo no aquí no ha cambiado aquí no ha cambiado porque tenemos que seguir luchando por esos espacios y este y este es el problema o sea no es que estábamos cegadas porque yo recuerdo que se hacían un montón de actividades que se iban a pintar las calles que se armaba un plantón o sea había gente que estaba haciendo cosas no estaba cegada y que quizás tenía un privilegio porque había estudiado o porque había podido salir de su comunidad que como decía yo no o sea la estrategia del gobierno pues fue poner eslogan y poner canciones que le gustaran a los jóvenes o sea incluso yo creo que hay muchas personas que hasta la pueden porear todavía y esa y esa y esa era su técnica ¿no? entonces y el clientelismo yo te doy lo que vos necesitas pero eso no quiere decir que no era un clientelismo y extractivismo porque aquí lo que pasa y todavía sigue pasando es lo mismo hay extractivismo de pensamiento hay extractivismo de necesidades y no hay propuestas para que esto o sea yo puedo decirte mira a mí me falta esto pero que yo lo vaya a plantear y lo vaya a plasmar en una hoja y a decir a la juventud le falta esto no le va a dar soluciones a la juventud entonces no era que la juventud estaba dormida era que la juventud ni siquiera tenía un espacio para poder ir y claro si te dan una cocina si te dan un chanchito si te dan la beca que vos necesitas porque te han vendido y que bueno con la educación vos vas a salir por pobre pero llegas y al final no hay empleo para lo que vos estudiaste entonces o sea si en realidad todos estos gobiernos y si en realidad el gobierno de Ortega se hubiese preocupado por la juventud entonces hubiese comenzado a crear más más empleo o sea una política pública de primer empleo ¿dónde está? o sea una propuesta una propuesta una propuesta que nos dé respuestas entonces yo creo que más que dormida creo que era una creo que era una juventud que no sabía todavía ni sus derechos y todavía y todavía y todavía no es que esto no es que hay un cambio para mí porque yo no miro aquí a a a nadie proponiendo un verdadero cambio para las juventudes o sea ya dentro de poco todas las personas que somos jóvenes vamos a entrar en la edad que ya no vamos a ser jóvenes y entonces y pasamos luchando todo este tiempo y entonces la ceguera sigue porque yo no miro a nadie aquí que esté o sea literal proponiendo diciendo mira esto y esto porque es difícil llegar a esos espacios donde vos vas a poder proponer o sea yo aquí puedo estar hablando me pueden escuchar y pueden decir bueno la Jennifer dijo tal cosa ajá tienes razón pero ahí quedó en el papel a mí no me a mí no me vinieron a proponer absolutamente nada para solucionarme ese problema entonces si eso era ceguera todavía estamos ciegos y ciegas y necesitamos comenzar a proponer como juventud y a exigirle los espacios donde estamos y los espacios que quieren tener poder que nos tomen en cuenta y que no nos tomen en cuenta como una representatividad sino que nos tomen en cuenta como personas capaces de ejercer cualquier cargo que nos tomen y hacer acciones concretas ya vamos cerrando gracias por este espacio me gustan mucho todas las reflexiones que han tenido la importancia de informarnos de querer cambiar de querer hacer nuevas acciones para construir esta nueva Nicaragua esta nueva Nicaragua que también nos asusta ¿verdad? pero que la estamos construyendo y que además estamos tratando de querer involucrar a todos no solamente a los estudiantes organizados sino también a todos aquellos que participaron en el 2018 y los que estaban antes participando que realmente logremos esta Nicaragua para todos y para todas que tanto ha costado pero que nos va a tocar empezar a construirla antes de cerrar no sé si quisieran dar algún mensaje Junova o Jennifer Sí, yo quería decir pues de que todavía estamos a tiempo de poder organizarnos de poder incidir en la política e incluso en todos los espacios sociales y en los espacios de incidencia política y que también nuevamente le hago la invitación para que el link está en la página del movimiento 1 de 19 de abril igual en todas las organizaciones o espacios que ustedes se sientan cómodos para poder ingresar y que podamos hacer muchos cambios si nos organizamos a su debido tiempo yo sé que como decía con anterioridad hay miedo hay miedo en la población y no solo en la juventud hay miedo en todos lados en todas partes del país pero creo que es difícil pero no imposible poder organizar gracias igual yo hago un llamado a la juventud además de organizarse también a construir a edificar una narrativa coherente que si vamos a hacer propuestas sean propuestas para todos y todas que podamos no solo ser autocríticos sino que porque muchas veces uno puede ser autocrítico pero que la juventud pueda ser autocrítica con lo que está haciendo cómo está haciéndolo pero que también sea crítica con los espacios donde están o sea este es el momento si estamos en espacios que estamos donde están organizados y hay gente que tiene poder es el momento de criticarlos y el momento de buscar el papel o sea yo llamo a toda a toda la juventud a que se organice desde donde quiera no necesariamente te tenés que organizar en los grandes grupos porque las élites no son este país vos te puedes organizar desde tu barrio desde tu comunidad rural y desde cualquier lugar de Nicaragua donde creas que vas a ejercer un cambio entonces para mí mi llamado es a organizarse para cambiar desde tu pueblito y después poder incidir a nivel nacional o sea y no seguir más el juego del managuacentrismo o sea las juventudes estamos en todo el país así que si ustedes se quieren organizar mi llamado pues es ese ¿no? y a construir narrativas de respeto porque miro demasiado en respeto por todos lados o sea entonces es como si somos jóvenes y queremos un cambio por favor construyamos una narrativa coherente con respeto para todos los sectores porque sobre todo que busquemos cómo construir una Nicaragua para todos y todas no importa el bando político que sea porque aquí nos vamos a quedar y siempre va a ser pues este pedacito de tierra siempre va a ser parte de nosotros y nosotras muchas gracias por permitirnos este espacio por esta conversación Movimiento Puente cumple 12 años trabajando por una cultura política diferente algo que nos ha costado pero creemos que ser eso ser un puente para otras expresiones y ser un puente para que otros jóvenes también puedan decirnos sus pensares sus sentires y cómo podemos mejorar este país muchas gracias y nos seguimos viendo